¡Suscríbete! 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 Manezca la guitarra como el trabuco, manezca la guitarra como el trabuco, como el trabuco, como el trabuco. Manezca la guitarra como el trabuco, manezca la guitarra como el trabuco. Manezca la guitarra como el trabuco, manezca la guitarra como el trabuco. Manezca la guitarra como el trabuco, manezca la guitarra como el trabuco, manezca la guitarra como el trabuco. Manezca la guitarra como el trabuco, manezca la guitarra como el trabuco. Gracias.